Nosotros ayer emitimos un comunicado con la posición del Rectorado al respecto de esta situación. Como señalamos en ese comunicado, nosotros fuimos sorprendidos. Las listas son provisorias y se publicaron el día lunes por la tarde justamente para exponer la calidad de los postulantes de todas las agrupaciones. Bueno, alguien detectó esta situación en el caso de una lista presentada por la libertad UNS, de una persona condenada por un delito gravísimo y aberrante vinculado a violencia de género. Y bueno, afortunadamente los resortes institucionales funcionaron porque la propia lista bajó la representación que había propuesto para la Asamblea, con lo cual no fue necesario por parte de la Universidad una acción de impugnación que ya estábamos preparando, por supuesto. Nosotros estamos comprometidos con la educación de las personas que están en contextos de encierro. Este es un programa que lleva muchos años en la universidad y que también tienen otras universidades del país, pero de ninguna manera avalamos la participación política de personas que están moralmente inhabilitadas para hacerlo. Así que creo que la condena fue contundente por parte de toda la comunidad universitaria, el hecho fue lamentable porque generó, digamos, costos por donde uno los quiera mirar. Por un lado, porque yo creo que revive la situación de las familias de las víctimas que están haciendo seguramente grandes esfuerzos por recuperarse. Creo que pone también en cuestión el programa de educación en contextos de encierro, empaña todas las actividades previas a la marcha universitaria que se realiza hoy, porque bueno, desde ayer estamos hablando de esto y no de la marcha de hoy en la tarde. Y además yo creo que genera una experiencia muy negativa para aquellos estudiantes que nos consta de buena fe participaban también en la misma lista. Esto ha generado mucho conflicto interno en la agrupación y bueno, nosotros entendemos que nuestra obligación desde la universidad también es educarlos en la actividad política o en la forma de hacer política y de ninguna manera avalamos una situación como la que se produjo. Queremos que la experiencia sea una buena experiencia en general. Muchos inician su participación política en la universidad y esto sin duda ha sido una experiencia nefasta. A este espacio político universitario, ¿le quedan lugares como para continuar participando de la política universitaria? Bueno, sí, en realidad la competencia electoral del mes de noviembre prevé la renovación del claustro estudiantil en todos los consejos departamentales, serían las 17 unidades académicas. En el caso en que hubieran presentado lista, no tengo la precisión en el caso de este espacio y también en el Consejo Superior Universitario además de la asamblea. La lista que se bajó fue la de la asamblea, en las otras no han habido impugnaciones ni objeciones, así que entiendo que van a competir de acuerdo a lo previsto. Gracias. 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 Gracias.